Pero yo se terminó, porque de malacaná, la fila colona su cara, la boliaga la papá. ¡No, no, 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 no! ¡Muchacho, ahora no, no hay petición! ¡No, no, 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 no. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es para el viejo! ¡Que lo mira desde el cielo! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es para el viejo! ¡Oh, oh! ¡Esto es para el viejo! ¡Que lo mira desde el cielo!